La luz ya se han apagado 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 No hay sitio que pueda parar Porque tú no has vuelto Mis pasos Espero que la lluvia Lada mi coraje poco a poco En algún sitio en la mitad del cielo Mira a quien vigila los nubes Y tú no te apareces La luz ya se han apagado Las luz ya se han apagado No hay sitio que pueda parar Porque tú no has vuelto Mis pasos Espero que la lluvia Lada mi coraje poco a poco En algún sitio en la mitad del cielo Mira a quien vigilan las nubes Y tú no te apareces La ciudad estaba ciena Como si fuera lo lento que no se agita ¿A dónde encontrarte? No sé que me dolará más Encontrarte o olvidarte ¿A dónde encontrarte? ¿Cómo podías negar mientras sufría? Pues sigo amándote Ahí, mientras llueve Echó los ojos del alma en la oscuridad Como si fueras una pequeña falsa señal de silencio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!